Shut up Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Shut up El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plan si tú nunca fallas Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sanz Muchos son los que me tiran pero Pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal, por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba pantalla, soy pa' su novia Nadie va a decirme cómo me debo comportar Pueden opinar pero yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con vista al mar, reservo el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela, verano aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano aquí Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Abuela, verano aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano aquí Y eso es para usarlo Si hoy algo me gano aquí Ay Se pasa rico soltera Ya de las loas Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Ay, qué rico Mira, qué rico Ay, 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 ay Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que ese cabrón cuando me vea le duela Se pasa rico soltera Shut up Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban Solo hablaban de él A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Shut up El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como stands Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal, por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba pantalla Soy pa' su novia Nadie va a decirme Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con vista al mar, resuelvo el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela, verano aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano aquí Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Abuela, verano aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano aquí Y eso es para usarlo Sí, hoy algo me gano aquí Ay Ya no Se pasa rico soltera Ya no Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Ay, qué rico Mira, qué rico Ay, 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 ay Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien pa' que esté cabrón cuando me vea de duela Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien pa' que esté cabrón cuando me vea de duela Se pasa rico soltera Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sans Muchos son los que me tiran Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con vista al mar Se va el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela verano aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Abuela verano aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela verano aquí Y eso es para usarlo Y eso es para usarlo Sí, hoy algo me gano aquí Ay Ay Nada 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 Ah, ah, ah Se pasa rico soltera Y ahora las novas Y tuve una ropa pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Ay, qué rico Mira, qué rico Ay, 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 ay. De pasar rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que esté cabrón cuando me vea de duela Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que esté cabrón cuando me vea de duela Se pasa rico soltera Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sans Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva Poca trayectoria Normal Por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba pantalla Soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con vista al mar Resuelvo el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela verano Aquí ¿Qué tiene de malo? Sí Eso es para usarlo Y Mi cuerpo está diciendo Abuela verano Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Abuela verano Aquí ¿Qué tiene de malo? Sí Eso es para usarlo Y Mi cuerpo está diciendo Abuela verano Aquí Y eso es para usarlo Sí Hoy algo me gano Aquí Ay Se pasa rico soltera No estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Ay Qué rico Mira qué rico Ay 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 Se pasa rico soltera Tengo derecho Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que ese cabrón cuando me vea le duela Se pasa rico soltera Ay Que no se hace mucho soltera Si No se hace mucho soltera Abuela verano Ay No se hace mucho soltera Ay 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 Gracias por ver el video. 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 Shut up. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? ¿Qué? Se pasa rico soltera. ¿Qué? 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 ¿Qué?